Mi vida he vivido siempre sobre un esmerario Cantándole a las emociones de mi corazón Habiendo sin segundo el alma en todas mis canciones Mi vida siempre le da aplauso, así soy feliz Será que cuando estoy cantando me olvido de todo Quisiera siempre estar cantando y no recordar Que cuando más te necesito me abandonaste Porque si yo te amo todo me matará así Que ahora me seré mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? ¿Quién te va a poner mi amor? ¿Y te vas a morir de llanto y dolor? Como estoy muriendo Amigos de Mesa Muchas gracias, la verdad hemos pasado muy a gusto con ustedes Qué rico se siente volver a casa con ese buen roger Muchas gracias de verdad de corazón Tenemos muchísimos recuerdos con la gente de Mesa Y la verdad que cada vez que sabemos que venimos a Mesa nos da una emoción enorme Muchas gracias 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 Un aplauso por favor Para la gente de Mesa Mesa, Mesa, Mesa Y recuerden Hay que correr la voz El próximo 6 El 6 de junio hay que votar por Juan Se pena ¿Sale? Hasta la próxima Dios que los cuide Pe, 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 Pequeños . ¿Cómo dice? Era más . . ¿Quién te va a poner? ¿Quién te va a poner el mundo a los pies Como yo a la actividad ¿Quién te va a poner? ¿Quién te va a poner mi amor? Y te vas a morir, teñar de dolor Como me estoy muriendo ¡Ya! ¡Aquí la cabeza! ¡Aquí la cabeza!